Bien pues, estando en Los Ángeles, fui a Best Buy porque necesitaba un disco duro externo y compre el MyBook Essential de Western Digital. Este, y pues, resta bastante completo, me costó 79 dólares. Por aquí como pueden ver sale el MyBook, Western Digital, que son los número uno, aquí dice para que son compatibles y todo eso. Tengo la deudas, es inconvertible con el Snow Leopard, pero si no me dejan que lo pueda regresar. Aquí te dices información del software y atrás te explica cómo va a funcionar. Bueno, hay que empezar a abrirlo. Quitamos el plástico. Bastante bonito, esto era la parte que no me dejaba ver, de que viene atrás de el disco duro. Pues, es un dispositivo muy bueno. Pues, vamos a abrirlo. Estoy muy seguro, a ver, aquí sí está. Aquí está el disco duro. Como pueden ver, con dos cosas de plástico. Aquí ya no hay nada, como pueden ver, si no, está el otro lado. Aquí no hay nada. Ah no, pero sí lo pueden sacar. En ese que dice. Este, y... Todos los papeles. cables, el cargador y todo creo, cosas que no nos importan la verdad, el cable USB y el luz y esto, pues bueno voy a instalar esto y haré un review después.